Jamás pienses que está escrito el destino Tus pasos de tinta marcan el trazo del camino Aunque haya algún cretino que intente anteponerse Sin antes ponerse en tu piel sin ser contigo Que nadie te engañe amigo Fíjate bien en los detalles antes de cruzar la calle Siempre algo nuevo te espera de veras Deberían estar alerta tus antenas Para que antena superes todas las jugadas sucias Champles no contaban con tu astucia Pero si contaban tus días en esta industria Industria de horas, minutos, segundos Es una cuenta atrás Llegas, te vas de este mundo ¿Qué vamos a hacer? Se trata de ganar o perder mientras estés Ante todo mantén bien alta la fe Mira hacia atrás Acuérdate de dónde vienes y hacia dónde vas Piensa que es seguro Nunca que quizás Y verás Que hasta donde quiera llegarás Así, sin más Por pa' donde voy Sé cuál es la dirección Sin pena ni condición Acción tras reacción Paso a paso Sigo mi camino Allá por donde paso Arraso Digna de un destino Por pa' donde voy Sé cuál es la dirección Sin pena ni condición Acción tras reacción Paso a paso Sigo mi camino Allá por donde paso Arraso Esta factura Parecerá una locura Pero a veces Hay que coger lo que tienes a mano A veces oro A veces basura Da igual Hay que pelearlo con bragura Crear algo constructivo Algo que no se quede en vano No todos nos conformamos Con la vida Que nos ha tocado Algunos tiramos los dados A suerte Y de hecho Es un hecho Todos sabemos Lo que cuesta mantener un techo Por más pequeño y estrecho Que sea Hay que sentirse satisfecho Mantenerse firme y derecho Para sacar provecho De lo que nos queda Superar el toque de queda Cogerlo suave Como la seda Ya tú sabes Meterle candela Por pa' donde voy Sé cuál es la dirección Sin pena ni condición Acción tras reacción Paso a paso Sigo mi camino Allá por donde paso Arraso Digna de un destino Por pa' donde voy Sé cuál es la dirección Sin pena ni condición Acción tras reacción Paso a paso Sigo mi camino Allá por donde paso Arraso Si no labras La tierra se quiebra Si no sirve la derecha Utiliza la izquierda Sigue luchando Ganes o pierdas Sé fuerte y duro Como una piedra Si todo está oscuro Busca la luz Nadie puede superarlo Tan solo tú Cambia el chip Cambia de actitud Cambia tu destino Yo lo hice a la salud Vindo por mí Por mis amistades Vindo por los lobos Y las dificultades Por no crear O pierdas De vanidades Mi música se extiende Por todas las ciudades No hay más que hablar Ya tú sabes cómo es Adiana fue yo Una vez más Echo Haciéndolo sonar Así de cabrón Por pa' donde voy Sé cuál es la dirección Sin pena ni condición Acción tras reacción Paso a paso Sigo mi camino Allá por donde paso Arraso Digna de un destino Por pa' donde voy Sé cuál es la dirección Sin pena ni condición Acción tras reacción Paso a paso Sigo mi camino Allá por donde paso Arraso Subtitulado por Jnkoil